Préndete esa madre Otro pinche gallo Y ayer noche la rolé, la prendí, la quemé Tengo verde hasta la piel, se aguerdi, se le papé Se me acabó, ya bajé, levánteme porque Marihuana otra vez, y es mi estado de siempre Mota, pasto, quemo, diario, ganja Gramos, los fumamos Prendo de la bonga, está repleta Me dedica la planta en mi receta Neta, checa, como apesta en mi hierro Tengo un par de libras y cien joints forjados La caja de zigzag, veinte pre-rolados Mota, wax, mucho hash Fumo, mota, ando, high Mucho humo aquí en la trampa Bitch, no abras la ventana Pura hui de la amada De la que crece encerrada Ya no lleguen avionetas La compramos con recetas Ya no crece ahí en la sierra Pura luz ultravioleta Saca ese gallón, prende la mamá Tiene buen sabor, escucha mala yo Lo tomo en el bonga, gusto en mi canción Y para los joints, tengo un forjado Fumo todos los días, no me falle en la semana Tiro mucho humo, nos encanta la morada Ando bien a gusto, me echo cinco en la mañana Ando en el estudio y me siento en la NASA Ya destroché, la role, la prendí, la quemé Tengo verde hasta la piel Sauer, diesel, el papel Se me acabó, ya bajé Levánteme, ¿por qué? Marihuana otra vez Es mi estado de siempre ¿Para qué voy a mentir? Si siempre voy a quemar Marihuana, soy feliz Así me voy a quedar Siempre fumo, fumo, fumo Siempre fumo, fumo, fumo Y si vas pa'l trabajo Bolesto porque es temprano Solo saca la pipa Y ponte bien marihuana Oro pinche, loco mexicano Haga malo, ahorita nos forjamos Ya, seis, once, aquí lo tengo mucho, todo Yo no vendo, me la fumo, todo Mi hijo me la prendo con un par de ho En todos los videos y en todos los shows Y afuera me la envían directo en avión Paquete con mi nombre, sacate otro blunt Si salgo de viaje, pluma de sabor Toda mi puta vaporiza todo Con cuidado salgo pa' la street Lo prendemos y no hay police Donde sea, siempre traigo green No me importa, voy a seguir así Lo combino con un Genesis Cush Nation, puro G Checate la nube encima de mi team No levantes sola cuando prendas La retroche, la role, la prendí La que me tengo verde hasta la pieza Agüer, diésel, de papel Se me acabó, ya bajé Levánteme, ¿por qué? Marihuana otra vez Es mi estado de siempre Oye, eso huele muy bien ¿Podemos crear un mundo verde con marihuana? Enciéndela y fúrmala Enciéndela y fúrmala Enciéndela y fúrmala Enciéndela y fúrmala No, 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 no.